Continuando con el tema del agua, la licenciada Claudia Rojas, encargada del despacho cultural del agua en Sosapach, nos comparte la campaña Semana Internacional del Agua y da también un emotivo mensaje a todos los chiquenaguapenses. Para nosotros es muy importante que se den estas fechas, que se generen estas fechas, porque tratamos de generar conciencia en la gente, conciencia de lo que es el cuidado, de lo que es la no contaminación del agua, que es un tema en el que estamos ahorita ahondando demasiado, porque por lo mismo de que viene la temporada de lluvias y la gente empieza a tirar basura, lo que son nuestros pozos de visita e inclusive nuestros mantos llegan un poquito a contaminarse. Entonces es muy importante que se den estas fechas para que nosotros podamos hacer hincapié en el cuidado y la preservación del vitalíquido. De hecho, hace dos semanas empezó una campaña de lo que es la limpieza de las principales alcantarillas, tenemos contabilizadas 308 alcantarillas a lo largo de lo que es la cabecera municipal. Empezamos con la zona principal, la zona céntrica, personal de planta tratadora y personal operativo estuvieron destapando alcantarillas, sacando todo lo que estaba sucio y haciendo lo que es propiamente el manejo de esos residuos. No invitamos como tal a la ciudadanía porque por el momento que estamos pasando de pandemia es un poquito complicado reunir gente. Entonces lo que hicimos fue predicar con el ejemplo. Empezamos a hacer la limpieza y la desinfección de las alcantarillas para que la gente se diera cuenta. Se acercaron algunas personas, le preguntaron al personal por qué se estaban llevando a cabo estas acciones, se les comentó y hubo mucha gente interesada en ser vigías, de que no sucedan este tipo de cosas, de que no arrojen nada las alcantarillas. Nosotros nos encargamos primordialmente de lo que es la cabecera municipal, lo que son comunidades ya un poquito alejadas, tienen ellos su comité de agua. Nosotros directamente la extracción del agua que nosotros le proporcionamos a la cabecera se da de un manantial que está protegido para evitar un poquito la contaminación y aparte llevamos a cabo lo que es la cloración del agua. Y cada semana estamos haciendo lo que es toma de muestras de agua potable en distintas zonas de la cabecera para asegurarnos de que estamos clorando de la manera correcta, precisamente porque a nosotros nos supervisa esta Secretaría de Salud. Sí, de hecho, mira, ahorita por cuestión de la emergencia sanitaria en la que estamos, sabemos que muchos de ustedes en casa requieren de mayor capacidad de distribución en el vital líquido. Les hacemos la atenta invitación de que la utilicen como la tengan que utilizar, pero también de manera racional, no caigamos en el pánico y en la exageración y desperdiciemos porque, por ejemplo, a lo mejor hay zonas en las que tienen agua 24 horas al día por cuestión de gravedad o lo que sea y hay zonas en las que por la cuestión de bombeo les llega a fallar un poquito. Entonces, seamos racionales, seamos cuidadosos principalmente para que no nos falte más adelante. No sabemos realmente esta emergencia sanitaria cuánto tiempo durará, pero estamos tratando nosotros de garantizar que el líquido llegue sin problemas a sus hogares mes con mes.